Maestro, esto es para ti mi Rosy, por la luna que tú me regalaste. Con todo mi amor maestro. Yo no la pido, pero bueno. Ser confidente y saber por dentro quién eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, tan solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que creemos tú y yo al hacer el amor. Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos. Nada, los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Nada, bésame y en mis labios hallarás calor. Nada, siénteme frágil y de papel como tiemblo por ti. Nada, solo te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Nada, solo te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella. Quiero ser esa locura que creemos tú y yo al hacer el amor. Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí. Nada, yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti. Nada, no te pido la luna, no te pido la luna, no te pido la luna. Yo no te pido la luna, solo quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que creemos tú y yo al hacer el amor. Yo no te pido la luna, solo te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella. Que creemos tú y yo al hacer el amor. A los que viven allá. Y yo al hacer el amor, solo te pido la luna. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Temazazazo! ¡Temazazazo!